Yo siento la presencia de Dios mío, pero yo sí la siento Tiene la victoria Tienes la evidencia que con su panagra Toda tempestad de alguna vez se cayó Que por sus chingadas tuviste curada Tienes la evidencia del que fue al calvario Que si una vez lo hizo Dios lo vuelve a hacer Tienes un palabra que siempre ha sido fiel Que con cada prueba crece más su gloria Yo tengo la evidencia de tener su gloria El que me sanó de cáncer, me sanó de asma Yo sé que Dios no ha terminado contigo Cuando tú sientes que en la situación Dios te dice Yo te entrego la victoria Pero Dios no ha terminado contigo mi vida No contigo no ha terminado Este es el punto mismo para ti Que es la mentira y su gloria Oh, su gloria Porque después de todo esto Tiene la victoria Dios no ha terminado contigo mi vida Dios no ha terminado contigo mi vida Se lo ha terminado contigo Es el mejor momento para que te grabe en ti Por su gloria, por su gloria Y por después de todo esto que viene Viene la victoria No está sin victoria, ¿sabes? No hemos terminado, pero quiero hacer eso Habrá alguien que quiera recibir a Jesús en su corazón Y decirle, sabes algo, reconozco que te quiero en mi vida Te necesito en mi vida Danos la oportunidad de poder hablar por ti Danos la bendición Y tú diles que si tú no conoces al Señor Hoy tú le puedas recibir en tu corazón y decir Yo quiero a Cristo O reconciliarte por el Señor Habrá alguien aquí que quiera decir Yo quiero a Jesús en mi vida ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo sé que aquí hay alguien Ven a Jesús Jesús te está llamando Así como tú estás Los cambios lo hace Él Déjalo a Él, que sea Él lo que lo haga Lo que tú quieres es que Él arregle Y que cuando lo arregle, cuando yo No, 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 diga que Él lo haga Lo que Él quiere en este momento Es que tú le tengas en tu corazón ¿Habrá alguien aquí que pasa de muerte a vida? Dios, ¿cómo dice? No ha terminado Dios Cuando tú sientes, tengas y te aportas Dígela ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Aleluya! ¿Dónde estás? Última vez Última vez ¿Qué te verías a pasar? Jesús me ama Última vez Y vamos a pasar a lo siguiente ¿No vas a pasar? Yo sé que hay alguien ahí Que sienta dentro de sí Que el Señor está tratando con su miedo ¿A qué me queda tarde? Lo que el Señor sigue tomando a esa persona en pie Porque vas a pasar Vas a pasar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!